A ver qué les parece el nuevo modo de largo alcance de mi cañón Tesla. Será chispeante. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. El objetivo se desbloqueará en tres... ¡A tu servicio! ¡A tu servicio! ¡El avance comienza! ¡Son más que nosotros! ¡Aquí la trae! ¡Tienen el robot! ¡Estoy de guardia! ¡Utio al rescate! ¡Quiero el fuego en la barricana! ¡A sanarse! ¡Barrera lista! ¡Un poquito de ayuda! ¡Eh! ¡Pilla esto! ¡Con qué falta! ¡Ah! ¡A la lucha! ¡Hemos partido la delantera! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Debemos pararlo! ¡Quemar la fiesta! ¡Ca la vera se ha saturado! ¡Controlando el robot! ¡Soy insuparable! ¡Cañera, por favor! ¡Ven a hablar! ¿Me llamabas? ¡Avanzad todos! ¡Casi estamos por delante! ¡Asesinato doble! ¡No te ayuden! ¡No te ayuden! ¡No te ayuden! ¡No se nos apoyen! ¡No se nos apoyen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!